La Unidad de Salud de Arauca y la S. Jaime Alvarado y Castilla hicieron el lanzamiento del programa Todos con el Gordito en la capital araucana. Buscan reducir la obesidad en esta región del país. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la S. Jaime Alvarado y Castilla hicieron el lanzamiento del programa Todos con el Gordito con el eslogan El premio más importante es tu salud. Un saludo para todos, este programa es una gran iniciativa que va a coger una gran fuerza donde realmente como objetivo tiene cambiar las vidas de estas personas desde la parte interna hasta la parte externa porque se van a mejorar la parte metabólica que se van a ayudar a prevenir cualquier cantidad de enfermedades cardiorespiratorias, enfermedades metabólicas y pues la condición de su vida va a mejorar. Para Javier Castellano, coordinador de este programa, primero se realiza la escogencia de talentos y luego continúan con la parte de la obesidad. Este proceso primero se hizo una selección de talentos donde se seleccionaron personas o se identificaron personas que estén en obesidad grado 2, obesidad grado 3, obesidad mórbida. Entonces, el proceso se trabaja tres veces por semana, en la parte deportiva, pero también hay un acompañamiento desde lo nutricional y la parte psicológica porque está demostrado que estos procesos los abandonan muchas veces de estrés, ansiedad, por la falta de motivación, entonces va a estar ese acompañamiento. Durante cuatro meses, como les digo nuevamente, se trabaja tres veces por semana, la parte deportiva se va a estar trabajando los martes, jueves y viernes. Hay dos horarios por el tema de pandemia, no se pueden aglomerar las 30 personas, entonces se dividieron en grupos de 15 personas, donde se irán planteando los objetivos día a día y los resultados se van a ir viendo a corto, mediano y finalizando el programa. La actividad física del programa Todos con el Gordito se hará en el escenario deportivo del barrio Miramar de la capital araucana. Se hizo la solicitud para la cancha Miramar, la cancha techada, porque tiene un parque biosaludable, entonces la idea cuál es, poder mostrarle a estas personas que con cualquier herramienta pueden hacer actividad física que puede mejorar sus vidas y utilizar también los parques biosaludables que pues como ustedes saben, son parques que nadie los utiliza y se puede traer grandes beneficios con la utilización de ellos. El programa es liderado por la Unidad de Salud y la S. Jaime Alvarado y Castilla. El programa está liderado por la Unidad Administrativa y de Salud de Arauca y la S. Jaime Alvarado y Castilla y hay una coordinadora del programa que es la jefe de Madeleine y está el grupo interdisciplinario o metabólico que está a cargo de Camila Mora, que es la nutricionista, Andrea Selly, que es la auxiliar de enfermería y Javier Castellanos, profesional en deporte, quien les habla. Durante varios días se realizará este programa Todos con el Gordito en el municipio de Arauca.